La espera terminó, México inaugura supercarretera luego de 15 años de demora. De este fin de semana se inauguró la supercarretera Barranca Larga Ventanilla, que comunica a la capital de Oaxaca con Puerto Escondido. Para su construcción se tuvieron que sortear conflictos agrarios, políticos y sociales que fueron heredando gobernadores y presidentes. En un día histórico, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Salomón Jara Cruz inauguraron la autopista Barranca Larga Ventanilla, una obra que contribuye a la reparación histórica de los pueblos y representa un sueño cumplido para las oaxaqueñas y oaxaqueños. Con una inversión de 13.000 millones de pesos, se construyó la carretera de 104.3 kilómetros que conectan a la capital oaxaqueña con la región de la costa, reduciendo el tiempo de traslado a dos horas y media, y generando 1.800 empleos directos y más de 3.500 indirectos. Asimismo, se contará con mayor acceso y conectividad para las comunidades y se impulsará el desarrollo turístico y económico. El mandatario estatal informó que esta gran obra de infraestructura brindará mayores oportunidades de inclusión y bienestar para los pueblos. Banobras no solo es un banco. Banobras es una institución clave del Gobierno de México que mantiene, reabilita y opera tramos de la red carretera nacional y construye autopistas que mejoran la conectividad de nuestro país. Al inicio de esta administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador encomendó a Banobras la construcción de obras estratégicas para el bienestar de las y los mexicanos. Una de ellas es la autopista Barranca Larga Ventanilla, que hoy se pone en operación. Una obra que representa una deuda histórica con el pueblo de Oaxaca y que después de años de abandono, el presidente pidió retomar y concluir para saldarla. Esta obra es más que sus tramos, puentes, viaductos, túneles y entronques. Esta obra representa una inversión de 13 mil millones de pesos y 1.860 días de trabajo. Representa la dedicación y empeño de las empresas contratistas que generaron empleos directos e indirectos que han reactivado economía de la región. Representa una vía de comunicación que reduce los tiempos de traslado, que permite a las personas usuarias llegar a su destino de manera segura y a un menor costo, con ahorros significativos en combustible. Representa mayor dinamismo en el turismo local, nacional e internacional. Acceso a bienes y servicios para las personas que habitan las comunidades que han estado atentas, participando de la construcción y que convivirán y transitarán por esta autopista. Representa una promesa cumplida. Esta autopista representa un boom, un crecimiento muy grande en el estado de Oaxaca, en comercio, en turismo, pues trae un gran auge para Oaxaca, ¿no? Me siento orgullosa de ser ingeniera, de ser parte de este proyecto. Es un orgullo porque he participado en varios proyectos. Cada vez que paso en cada una de ellas, se siente bonito. El beneficio que está generando para toda la comunidad creo que es la mayor satisfacción. Había comunidades que no tenían ni luz ni agua. El día de hoy puedes pasar por esas comunidades y tienen alumbrado, tienen agua potable. Es un cambio total a las comunidades que están alejadas. Es una maravilla porque está bien derecho de Oaxaca hasta Puerto. Va a ayudar mucho para transportar el café para nuestra comunidad. Estoy apoyando en lo que se puede hacer. Es una alegría muy grande que se les pueda dar la oportunidad a los oaxaqueños, que se puedan desarrollar estando en su tierra y para hacer un bien para todos. Todos están defendiendo algo que tiene un valor muy grande, tanto para sus familias como para el pueblo de México. Desde el 2008, 2010, por ahí se hablaba de una carretera. Anteriormente nos trasladábamos por caminos de terracería. Para llegar, por ejemplo, a Puerto Escondido, eran alrededor de ocho horas en caminos de terracería. Hace 15, 16 años que se anunció. Pues era algo impensable, pues era imposible que nos arreglaran ese camino. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Fondo Nacional de Infraestructura, inaugura una magna obra largamente anhelada por las familias oaxaqueñas, la autopista Barranca Larga Ventanilla. Luego de 15 años de espera y gracias al compromiso del presidente de México de impulsar el desarrollo del sur del país, esta gran obra es una realidad. Se nos hace más fácil tanto estudiar como el comercio. Los enfermos, todo ya es más fácil trasladar. Los niños van a tener esa oportunidad de viajar, incluso conocer el mar. Esto nos facilita mucho la posibilidad de trasladarnos en menor tiempo y con mayor seguridad. Con una inversión de más de 13 mil millones de pesos, la autopista reduce el tiempo de traslado de más de 6.5 horas a sólo 2.5 horas, conectando la ciudad de Oaxaca con la costa del Pacífico, acercando los servicios básicos como salud y educación a las comunidades de la región de una manera más eficiente, segura y a menor costo. La autopista tiene un gran impacto económico en Puerto Escondido, se propone un gran desarrollo turístico y también muchísimo desarrollo de infraestructura en todos los campos. La autopista impulsará el desarrollo de los más de 166 mil habitantes de las comunidades oaxaqueñas, comunicando a las zonas más vulnerables y dando renovado impulso al crecimiento económico, al turismo y al desarrollo con bienestar social en la costa del Pacífico. Llegamos a la ciudad, pero rápido. Es más en corto todo. De hecho, esta carretera, este camino aquí no existía, o sea, no había nada. De nosotros la salida era por Santana, San Bernardo, salíamos a Oaxaca y de ahí para Puerto, si queríamos, por San José Pacífico. Esta carretera es nueva, pues, no había nada. Ahorita la ruta más larga, pues, son 6 horas por San José el Pacífico. Ahorita ya con esta vía, pues, ya van a ser escasas dos horas. Con esto ya vamos a poder comercializar, pues, más bien nuestros productos, tanto para Oaxaca o para Puerto, porque, pues, sí se acorta el tiempo. Nosotros, afortunadamente, estamos a la mitad del camino para ir a Oaxaca o para Puerto. Es una hora y media para allá y una hora y media para Oaxaca. Ahorita para los bachilleratos tenemos uno aquí, este, en San Vicente, pero la mayoría de alumnos se van acá a San Pablo, ahí está donde se cite. Entonces, antes era una hora, irse por San Pedro y bajar hacia San Pablo era una hora. Ahorita estamos a escasos 10 minutos de aquí a San Pablo, entonces ya está muy cerca, pues. Los jóvenes van y vienen diario, ya no se quedan ahí, entonces se trasladan diario. Se cortó mucho el tiempo de todos lados. Estamos en el tronque de Santa Catarina, Patrán. Aproximadamente son unos 8 minutos. Antes no existía, simplemente eran brechas en las cuales nos conducían a poblados cercanos, pero, pues, esto es nuevo totalmente y no existía. Desde el 2008, 2010, por ahí, se hablaba de una carretera y ahorita, sin embargo, ya está ahorita casi terminada, finalizada. Mi hija es pequeña. Las otras dos son pequeñas, pero, pues, están ahora, así ellas deciden. Mi intención es que ellas lleguen a estudiar y vamos a tener esa oportunidad de poderlas, trasladarlas, sea a una escuela más mejor, superior a la que nosotros contamos ahorita. Aquí, precisamente, donde se construye esta importante obra, la autopista Barranca Larga Ventanilla. Hace muchos años no existía esta carretera y no había carretera. Nuestra carretera anteriormente es del otro lado extremo de nuestro pueblo, con rumbo a nuestra cabecera distrital, que es Miahuatlán, y teníamos que ir a Miahuatlán y de ahí nos íbamos a Ejutla y hacia Oaxaca. Hoy es diferente, hoy ya cambió, porque de aquí salimos directamente a Barranca Larga, que es Ejutla, y nos vamos hacia Oaxaca. Hay un antes de la carretera para San Pablo y ahorita hay un después de la carretera. Por la conectividad, que vamos a tener la facilidad de viajar tanto para la costa o para la ciudad de Oaxaca. Estamos justo a la mitad, estamos a una hora o 50 minutos a la costa y una hora a la ciudad de Oaxaca. Entonces, exactamente el centro nos cambia totalmente la vida. Infraestructura con enfoque social que transforma vidas y que mejora oportunidades. Estamos ubicados en el entronque de la autopista Barranca Larga, Ventanilla. O sea, acá, acá donde estamos no había camino. No me recuerdo también si fue en el 8 o 2009 cuando se empezaron los trabajos, pero que hubo un tiempo que se reparó, como en el 16 por ahí, más o menos. La verdad es, es más en corto todo, tanto salir a Oaxaca o a Puerto, en Santa Catarina. Hay muchísima gente radicada en la ciudad de México, mucha, mucha gente. Y los paisanos, como vienen, para ellos es una chulada. Rápido nos vamos a acuerdos, regresamos, nos traemos a México, de volada también. Y para nosotros, pues la verdad es muy bonito ya, pues, que cómo está la carretera. Un camino nos trae mucho beneficio. Un camino nos trae mucho.